Hola que tal amigos soy Jaime de TradingLatino.net con información importante sobre Bitcoin Vamos a estar haciendo el análisis técnico correspondiente en las próximas 48 horas También ayer yo les comentaba que les iba a hacer un video diario Para que ustedes fueran viendo el desarrollo de mi estrategia de trading que estoy poniendo en práctica Para poder operar aquellas operaciones que se me van en contra de mercado Y tratar de no perder porque ese es el objetivo que yo persigo Te lo voy a explicar y lo vamos a ver para que sea de forma transparente Y si a ti te sirve por favor déjamelo saber en los comentarios Porque yo la estrategia realmente, únicamente la tengo en este libro Donde yo voy anotando mi estrategia de trading Y está escrito lo que yo tengo que hacer dependiendo de cada caso Te la voy a mostrar para que tu vayas viendo los resultados Y al final tu puedas decidir si usar un stop loss es mejor que hacer una recompra en BitMEX Recuerden que esto de las recompras únicamente se utiliza o lo utilizo en BitMEX Pero en Binance yo prefiero utilizar los stop loss Ok, es por el tipo de exchange o de plataforma la que estamos utilizando Así que vamos a verlo de inmediato Muy bien amigos, estamos listos para comenzar Estamos en el CoinMarketCap Estamos viendo una dominancia del Bitcoin que ha bajado un poco a 52.6% El MarketCap se mantiene igual Básicamente ha subido un poquito nada más Pero fíjense que el día lunes que estaba haciendo la proyección para final de año Yo les comentaba de Ripple que era una moneda que estaba subiendo a pesar que Bitcoin estaba bajando Y de hecho sigue manteniendo ese comportamiento Ustedes pueden ver a un Bitcoin bajando un .38% Y Ripple subiendo un 4.64% Utilizando entonces el segundo lugar Ya en el CoinMarketCap Esto yo lo dije el lunes 12 de noviembre Hoy 15 de noviembre ya vemos a Ripple en el segundo lugar Personalmente creo que Ripple se va a quedar ahí Pero a pesar de eso lo voy a operar a la baja Eso te lo voy a explicar por qué Porque hoy vamos a hacer el análisis técnico de Ripple y de Bitcoin Por esta misma razón creo que son las dos monedas principales del mercado Aparte de KT y Bitcoin Cash Están en tercer lugar y cuarto lugar relativamente Vamos a lo primero El día de ayer yo te comentaba Acá está mi plataforma de BitMEX Y acá es donde yo opero con un Bitcoin Y que esta cuenta la abrimos con .6 de Bitcoin Y ha venido subiendo, haciendo trading He mostrado en varias ocasiones que no hay ningún depósito Pero vamonos a lo importante Fíjate que yo te comentaba ayer Que te iba a hacer un video explicándote La estrategia que yo utilizo Y sinceramente cuando yo veo hoy Teniendo ganancias del 13.50 Del 13% en este momento Que realmente es algo que no me importa mucho Porque si se recuerdan yo ayer tenía aquí 20.000 contratos Pero Bitcoin bajó también ahora Y me ejecutó la orden de compra que yo tenía en 5.200 dólares Lo que me permitió volver a promediar mi Entry Price en 5.496 Y con satisfacción la verdad estoy cansado He dormido solo 4 horas De 24, he estado 20 horas despierto Los miembros del grupo Platinum no me dejan mentir Ayer eran las 12 de la medianoche y yo estaba despierto No le quitaba el ojo a Bitcoin Y me levanté a las 5 de la mañana A revisar que es lo que estaba pasando nuevamente He dormido poco Pero fíjate que la estrategia que yo utilizo Si puedes observar en este momento Me está dejando un 13.58% de ganancias Que es 0.074 de Bitcoin Fíjate que realmente lo que te quiero enseñar ahora No es lo que estoy ganando Realmente eso no importa Son 317 dólares me parece No perdón 0.074 0.074 Son 412 dólares que estoy ganando En esta operación Que tengo ahí Que vengo trabajando Y que me agarró toda la bajada He pasado estos últimos dos días Emocionalmente no tan bien Porque recuerden que todos tenemos Esa parte emocional Que cuando tú estás viendo Que personalmente tengo 30.000 dólares ahí Es decir apalancados por 10 Y bastante de mi capital está invertido ahí Y estaba comprometido Hay que sacar adelante Esas operaciones que son bastante delicadas Y que definitivamente Esto forma parte del trading Amigos Y hay que entender Que cualquier operación se te puede ir en contra Ahora cuando yo veo Que por fin Después de 5 recompras Puedo ver estos 30.000 contratos Que me están dejando esta ganancia Que está en verde Que el 14% está en verde Mi precio de liquidación está en 5.000 dólares Yo recuerdo las palabras de Warren Buffett Él decía La regla número uno Es no perder Y la regla número dos Es no olvidar la regla número uno Y si alguien me pregunta a mí Cómo yo opero en el mercado Lo hago siguiendo las palabras de Warren Buffett No perder Por eso utilizo recompras Por eso lo hago así Te lo estoy mostrando en pantalla Ayer te decía yo Que te iba a hacer un video Para que le diéramos seguimiento A esa entrada de XBT Para ir viendo el progreso Ahora Yo tengo clara la estrategia Como pueden ver A pesar que estoy ganando Siempre mantengo mi orden Una nueva orden Con 15.000 contratos En una compra de 5.050 dólares Lo que te quiero decir Es que si el precio de Bitcoin baja 5.050 Yo vuelvo a comprar 15.000 contratos más Eso es para proteger El capital que tengo ahí Que no me vayan a liquidar Ahora La estrategia es un poco más compleja Yo como te lo digo Lo tengo acá En este libro cuaderno Pero si tú quieres aprender La estrategia Yo te la puedo dar Pero tendría que pasarla A un Excel Y compartirlo Con todas las personas Que me siguen Aquí en mi canal Que es la comunidad Que ya somos Vamos llegando a 12.000 suscriptores En mi canal A quienes les agradezco Quiero pedirles un favor También amigos Miren Yo soy un trader Que está en proceso De aprendizaje Siempre lo he dicho No me considero El mejor trader Y quiero decirles A las personas Que me dicen Que yo muestro Mis operaciones Solo para tratar De demostrar Que yo soy el mejor Youtuber Creo que me han dicho Trader No es eso amigos La verdad En el 2014 Que yo comencé A tratar De ser trader A estudiar Yo hubiera Agradecido Que alguien Me hubiera mostrado Cómo se opera O qué estrategia Utiliza Para poder operar En el mercado Lastimosamente No fue así Entonces por esa razón Yo lo muestro Ahora Aquí hay temas De seguridad Que creo Quiero pensar Que por eso Los traders En youtube Nos muestran Sus inversiones Por temas de seguridad Pero a pesar de eso Yo te lo muestro Cómo yo estoy operando Ahora Qué hay que hacer De acuerdo a la estrategia Y que hay que seguirla Amigos Porque Yokoi Kenjin Colombo Japonés Seguramente tú Ya has escuchado Hablar de él Él decía Los japoneses No es que seamos Más inteligentes Nosotros somos Más disciplinados Que la comunidad Latinoamericana Él dice que Tarde o temprano La disciplina Vencerá La inteligencia Entonces En estos mercados Emocionalmente hablando El 90% Estas operaciones Son emocionales Y el 10% Son inteligencia Como les digo Warren Buffett Decía No hay que perder Así de sencillo Por eso No utilizo Stop loss Ahora De acuerdo al libro A mi manual De la estrategia De trading Lo que yo tengo Que hacer Cuando ya tengo Una ganancia Sobre la operación Que tenía comprometida Que estaba trabajando Con recompras Para que no se me fuera A liquidar Es literalmente Vender La mitad De todo Lo dice claramente Lo tengo escrito ahí Dice vender La mitad De todo Entonces Alguien me puede decir Jaime Pero el bitcoin Está subiendo Aguanta Aguanta ahí Porque vas a ganar más No amigos No se trata de ganar más Se trata de seguir La estrategia Con disciplina Entonces vamos a proceder De acuerdo a la estrategia Dice que hay que vender Cuando ya la operación Que tenías comprometida Está en números verdes Debes de vender El 50% De todo Lo dice claramente Lo tengo estipulado así Muy bien amigo Entonces vamos a proceder De acuerdo a la estrategia A vender 15 mil contratos Los vamos a vender A 5 mil 573 Y aquí el trigger Va a ser 5 mil 574 Y le damos clic Entonces A vender Leemos lo que nos dice aquí Le damos vender Y esperamos Un momento Que se ejecute Esta orden Lo que les estoy mostrando En este momento En pantalla Tiene un objetivo Y es un objetivo Bastante claro Tu cuenta Está en riesgo Cuando tú haces Recompras Y cuando tú vendes La mitad de todo Tú lo que estás Recuperando Únicamente es El margen De maniobra Sobre la cuenta principal Que tú tienes Donde has estado Haciendo las recompras Esto es algo Que te lo quería explicar Porque si te interesa Como te digo Yo paso la estrategia Directamente A un Excel Y la puedo compartir Con todos ustedes Obviamente lo voy a compartir También con los miembros Del grupo Platinum Pero también Lo puedo compartir Con todos los suscriptores De mi canal de YouTube Vamos a dejar Esta orden Así tal cual está Vamos a esperar A que se ejecute El stop Que hemos puesto Está en este momento Se van a vender 15 mil En 5 mil 573 Cuando el precio Llegue ahí Solo falta que suba Un momento Así que vamos a dejarlo ahí Y vamos a comenzar Con el análisis técnico De hoy Antes que nada Vamos a ir aquí A Trading View Y quiero pedirles Un favor Antes de comenzar Amigos Vamos a hacer esto Un poco más rápido Yo quiero que ustedes Me ayuden a mí también Quiero pedirles un favor De la manera Que ustedes me pueden ayudar A mí Es que si ustedes Conocen un buen libro De trading De trading avanzado Por favor Recomiéndenmelo En la caja de comentarios Yo lo compro Sin ningún problema Lo voy a estudiar Lo voy a poner en práctica Y cuando ya lo maneje Yo El libro que ustedes Me han recomendado Voy a hacer En video Ese material Que está en texto Para que Ustedes puedan aprender Lo que yo haya aprendido Leyendo Ese buen libro Que ustedes me van a recomendar Si me hacen ese favor Por favor Se los voy a agradecer Y comenzamos Con el análisis técnico Estos son los últimos dos Aquí en TradingView Que tengo Un short Que estoy proponiendo En Ripple Y un posible Pullback alcista A los 5900 De Bitcoin Ahora Vamos a darle click Al de Bitcoin Porque ayer Yo no quería hacer análisis técnico Porque obviamente Había que esperar Que el precio se detuviera Para poder ver Que es lo que iba a pasar Le vamos a dar click Estamos en gráficos De una hora En Binance Y vemos Que Bueno No está mal El análisis técnico La verdad Hasta esta hora De la noche Veo que El precio de Bitcoin Va subiendo Ahora Hasta donde yo espero Que suba Hasta 5900 dólares Y en ese punto Probablemente Podamos ir a buscar 5500 nuevamente Hacer un rebote Y irnos a la alza Esa es la proyección Pero también Lo vamos a ver Mejor Acá En TradingView Lo vamos a comenzar A revisar Nos pasamos a gráficos De una hora Y vamos a meterle Caña a esto Vamos a ir rápidamente Y vamos a ir viendo A ver A ver Si porque estoy en BitMEX Nos vamos a mover A BTCUSDT Y el análisis técnico Es el siguiente Bastante rápido Primero amigos Que es lo que tenemos Tenemos una Convergencia Entre el MACD Que está acá En gráficos De una hora Y el precio De Bitcoin Hasta este momento Porque este es un análisis técnico Que yo publiqué En TradingView El resultado De esta convergencia Obviamente Ya lo pueden ver Ustedes Que se está yendo A la alza El soporte relevante Que yo tengo Está en 5500 dólares Y lo que yo esperaría Es que como ya rompió Este punto Vayamos a buscar Los 5900 dólares Que yo creo Para luego Porque este Para mí Ya es Una resistencia Importante Si Bitcoin Llega A este punto Los 5900 dólares Y allí Es donde yo tengo La resistencia Donde calculo Que va a estar La resistencia Allí podría comenzar A rebotar Es decir A caer O si Hace la ruptura Entonces Tenemos unas mejores Esperanzas De que Bitcoin Vaya nuevamente A buscar Los 6100 dólares Pero para ese momento Yo mañana Te voy a estar haciendo Otro video Para darle seguimiento Siempre en gráficos De 60 minutos Porque Como te comentaba Ayer Yo no te podía Hacer un análisis técnico Como los que he mostrado Acá Justamente por eso Porque Simplemente había que esperar Y hasta este momento Esto lo publiqué Hace 9 horas Este análisis técnico Estaba viendo esta convergencia Lo marqué Yo dije Esto le puede servir a la gente Vine Lo publiqué Y ya podemos ver El movimiento Quizás de un 1% De Bitcoin En la alza Pero que bien Está bastante acertado Hasta este momento Me alegro Porque creo Que a todos Nos conviene Que Bitcoin Comience A subir Nuevamente Muy bien Continuamos Con el análisis técnico Básicamente El movimiento De las bandas De Bollinger Que tenemos Lo que nos están Marcando En la banda Superior De la banda De Bollinger Que es esta Que está aquí Con la banda Superior Lo que nos están Marcando Es únicamente Que se va A formar En ese punto Una área Lateralizada De consolidación De precio En caso Que no Vayamos A buscar Los 5900 Dólares Es decir La probabilidad De que A este punto De que Bitcoin Comience a caer Con la fuerza Que venía Ya no la veo Llegar Ya no está Ahí De acuerdo Al análisis técnico Ya no está Es decir El movimiento Con fuerza Bajista De Bitcoin A mi criterio Ha finalizado ¿Se puede Volver a retomar? Sí Pero en este momento Que yo te estoy haciendo El análisis técnico No No hay fuerza bajista Lo que sucede Es que tenemos Ausencia de toros Esa es otra historia Pero tenemos Ausencia De De demanda En este momento Tenemos ausencia De demanda Pero la oferta Está Estamos bien En ese punto Es decir Con pequeña fuerza El cista Nos vamos a la alza Probablemente 5900 dólares Como te digo Si no Vamos a comenzar A lateralizar Un poco En esta zona Únicamente así Y luego Entonces Podríamos Hacer otro análisis Técnico Para ver Si va a romper A la alza O a la baja Ese canal Simétrico Que se nos va A formar ahí Muy bien Eso es con respecto Al Bitcoin Para las próximas 48 horas ¿Qué está pasando Con Ripple Amigos? Aquí tenemos Algo importante Yo les comentaba A los muchachos Del grupo Platinum Que hay una noticia Que está relacionada Con Coinbase Y aquí Y aquí No la voy a mostrar Porque No es necesario Pero Fíjense Que esa noticia Está haciendo Que el precio De Bitcoin Perdón De Ripple Se va impulsando La alza Pero En este momento Tenemos A ver Vamos a poner También el RSI Porque aquí Si ya Quiero ver Cómo está A nivel De sobrecompra Sobreventa Si ya me imaginaba Está sobre Esta cosa Ya está a punto De sobrecompra Se nos está formando En este punto Que te estoy marcando Acá Se nos está formando De este punto A este punto Una divergencia A este punto Que está acá Entre el precio Y el El MACDH Y eso puede provocar Una corrección En el precio De XRP Por eso yo proponía Entrarle en Short Bueno y de hecho Yo le entré en Short Porque creo que ya Ustedes ya la vieron acá Que es esta posición Que está acá Que está Con En pérdida Está con 0.0075 De quimita en pérdida Realmente esta es una posición Que no tiene mucho valor Realmente entré con Con 5000 Que son 0.035 XBT Eso no es nada O sea Observen la de abajo Tiene 30 mil contratos Bueno En esta parte Y por cierto Estoy viendo Que no se me ha ejecutado Mi stop Este Bueno ya lo vamos A volver a ejecutar No hay problema Pero eso tiene que hacerse Porque es parte Del manual De la estrategia De trading Muy bien Seguimos con Ripple Amigos Entonces tenemos Acá una divergencia Tenemos entre El MACDH El precio De Bitcoin Los dos puntos Que tengo acá Es lo que corresponde A la banda superior De Bollinger Contra la banda inferior De Bollinger Que lo único Que nos está marcando Es la volatilidad Que está teniendo XRP En este momento En el centro En esta línea roja Tenemos una EMA De 20 periodos Que puede servir Si la noticia Funciona De acuerdo A lo que debería Funcionar Es a comenzar Este movimiento Y seguir rebotando En esa línea Y hacer un swing Alcista Rebotando En la media En la EMA De 20 periodos Caso contrario Como lo creo yo El precio de Ripple Debería de comenzar A bajar Por la divergencia Porque está Sobrecomprado Porque está perdiendo Fuerza en este punto Porque el cruce De la línea Fíjense que les voy A explicar algo rápido El MACDH Uno de los indicadores Que es bastante bueno Porque combina Osciladores Con medias móviles Y esto es lo que Les quiero explicar La línea azul Que está aquí El MACDH Se compone De tres elementos La línea azul Que tenemos ahí Es la línea principal Es la media principal Ahora La marrón Que está ahí Es la que se conoce Como línea O media De señal Es decir Que cuando el azul Atraviesa La línea de marrón Significa que es Un punto De señal Que te está dando Que entres En compra O en venta Depende de cómo Se dé el cruce Si es por arriba O por abajo Y el tercer Factor Que tiene El MACD Es básicamente El MACDH Es decir El histograma Que se forma Por estas barras Que están aquí Que están aquí Que son rojas Menos rojas Verdes Menos verdes Y así sucesivamente Ahora Que más podemos hablar De Ripple Fíjense que si nos movemos A gráficos Bueno No a gráficos Es decir Nos movemos en la historia De Ripple Ripple en este momento Ha tocado El máximo Que tocó la vez anterior En este punto Lo hizo Y ahora Está tocando En este punto Por eso Lo más probable Que pueda hacer Es que tenga una corrección Y después Seguir subiendo Entonces lo que yo quiero Aprovechar Es esta corrección Que está acá Si se viene para abajo Pues que bien Seguimos ganando Pero si no Nos salimos en este punto Y dejamos que siga subiendo Esa es la posición Que tengo Para Ripple Amigos Si a alguien Le interesa Recuerden que esta información Está publicada Aquí en TradingView Por si te sirve Amigos Aquí está La entrada en Ripple Y aquí está El pullback al sister Que estoy hablando Que podemos ir A buscar Los 5900 dólares Amigos Esta es la información Que te quería compartir Por favor Si te ha servido Déjame tu like Déjame saber Si te gustaría Que te comparta En detalle La estrategia Que estoy siguiendo Para sacar adelante Esas Esas entradas Que te quitan El sueño Pero que al final Logra sacarles No sé Ya no me acuerdo Canto era 200, 300 dólares Algo así No Ahorita Vamos a Vamos a cerrar Esa cosa Recuerden Que esto Esto es de manual O sea Hay que ser disciplinado Y yo tengo que vender De inmediato En este momento No importa Que porcentaje Tengo Creo que tengo Un 12% Cuanto tengo Si un 12% Está por ahí Entre 11 y 12% Vamos a cerrar La mitad De todo Es decir Vamos a vender Estos 15 mil contratos Los dejo Entonces amigos Estoy un poco cansado Voy a dormir Si te sirve Déjame tu like Y nos vemos En el siguiente Análisis técnico Buenas noches Gracias